Básicamente, voy a hacer como un mini resumen de cómo han ido estas dos primeras semanas porque es que ha estado impresionante, es decir, ha superado como a todas mis expectativas ha estado muy guay, de plan, la gente es súper maja, se preocupan por todo lo que necesites es decir, si te cuesta algo más que otro tema y más que los ejercicios que, por ejemplo, te dan teoría de ejercicios pues si te cuestan un tema más que otro, pues puedes pedir más ejercicios y te ayudan y esto está muy guay, o sea, brutal y esto es muy guay porque, por ejemplo, estas dos primeras semanas han sido como más introducción es decir, la semana que viene ya empezaremos Machine Learning pero, por ejemplo, estas semanas, la primera semana hicimos Python que viene haciendo repasar todo lo de la uni que cae ahí como muy lejos, pero está guay luego hemos añadido otras librerías como son NumPy o Pandas y esta semana hemos hecho cosas guays como viene siendo, bueno, una cosa que me ha flipado muchísimo que es Web Scrapping, el lunes luego, ayer, no, el martes es guay porque me puse enferma, por ejemplo y siempre graban todas las clases, es decir, las hacen como en directo porque, por ejemplo, si pasa esto yo estaba como enferma, que no podía ir porque podía enfermar a mis compañeros y, por ejemplo, pude estar viendo la clase en casa y luego hacer los ejercicios, es decir, si algún día no puedes venir pues lo puedes mirar luego y te envían el link y tal y está súper bien y luego, yo qué sé, si te ha costado algo y te has perdido la explicación pues la puedes volver a ver, ¿sabes? O sea, es brutal y tal y, por ejemplo, allí decimos álgebra mañana haremos álgebra otra vez y hoy estamos haciendo estadística y probabilidad o sea, esta mañana tenía probabilidad esta tarde tendré estadística y está brutal o sea, es como repasar todo lo de la uni que es como importante yo me acuerdo cuando en la uni era del plan estadística, probabilidad tío, ¿para qué la voy a usar? pues para esto para esto, chicos, para esto y pues está súper guay o sea, estoy súper contenta el ambiente es súper bueno la gente es súper maja o sea, son súper cercanos y como no es un grupo muy grande es como súper javorecedor y es súper guay porque, es que todo es súper o sea, súper guay porque más es como gente como de todas partes del mundo el plan, hay una chica islandesa otra de Costa Rica una rusa y un canadiense que han estado aquí unos años la profesora es italiana es decir, es como que conoces como todo muy y está súper chulo y me hace mucha ilusión el plan, bueno, básicamente porque la semana que viene empezaremos Machine Learning y es como, a ver qué tal y pues, es que, no sé es súper recomendable iría haciendo como así como explicaciones de tanto en tanto para como explicarlo todo pues que, o sea brutal, o sea estoy fascinada y me parece súper útil y, bueno, es que lo recomendaría a todos pero bueno del plan, cuando haya pasado todo el curso os digo, chicos tenéis que hacer esto por favor si os interesa porque es que no sé, yo estoy flipando y estoy súper contenta y además el sitio es súper acogedor puedes estarte paseando es decir nos dan como unas horas de clase que son como normalmente las primeras dos horas del día y luego como todo el día para hacer ejercicios hasta las 5 de la tarde que los corregimos y es como puedes hacer los ejercicios con parejas te puedes ir por el co-working a donde quieras por ejemplo yo estoy como en los sofás así, todo chill y no sé es fascinante o sea estoy impresionadísima súper contenta y, o sea cada día quiero volver o sea no hay día que diga ¡buah! qué palos! no no imposible así que ¡buah! súper feliz ¡buah! ¡buah! muy contenta